Hola que tal como estamos? Bueno pues en esta tarde nos encontramos nuevamente en el centro de la ciudad de Dayton en el downtown el motivo de este vídeo principalmente es ver lo que estamos observando precisamente las luces de navidad aquí en el centro bien esto no es lo más importante lo más importante que venimos a ver y queremos mostrarles a ustedes es el árbol de navidad que como cada año se llega a encender en esta ciudad en esta ocasión bueno no fue una ceremonia tan como le llamaríamos en este momento pues tan masiva esta es la palabra exacta, tan masiva debido a las situaciones mundialmente conocidas pero bien aquí estamos viendo que esta es una pequeña luz de navidad pero esto no es lo más importante que queremos mostrarles lo más importante es lo que a continuación vamos a poder apreciar y vamos a empezar a caminar un poco un poco un poco hacia el lugar que les estamos indicando bueno pues precisamente ya nos encontramos en el lugar al cual hacíamos referencia anteriormente este es el centro, el centro de la ciudad y como vemos me voy acercando poco a poco hacia lo que es el árbol, el árbol navideño cada año se realiza una ceremonia masiva con música, alegría juegos infantiles, juegos mecánicos también en esta área pero lamentablemente en esta ocasión pues no simplemente se hizo el encendido del árbol de una manera simbólica más que nada pero no por eso deja de ser emotiva verdad espero que les agrade y como vemos hay un poco de movimiento en las luces un juego de luces y vamos a estarnos acercando un poquito más bueno esta es parte del centro, parte de algunos edificios que alcanzamos a apreciar y que estamos observando en este momento bien vamos a seguir girando vamos a seguir girando un poco para que podamos apreciar un poquito de lo bonito que es esta ciudad ahí al centro precisamente estamos viendo un edificio pues emblemático aquí en la ciudad de Dayton ya será motivo de otro vídeo en el cual podamos hablar de él muy bien estamos continuando 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 seguimos subiendo seguimos subiendo y llegamos hasta la parte alta volvemos a bajar volvemos a irnos a nivel de piso y bueno pues esto es lo que queremos mostrarles una vez más aquí estamos enfocando lo que es el centro exactamente el centro de de aquí de Dayton Ohio el espíritu navideño y miren qué hermoso arbolito al fondo un colorido muy muy bonito estoy apreciando más como que predomina más el color rojo y las luces del espíritu navideño vamos a vamos a caminar un poquito hacia el centro para ver cómo está y miren este edificio es lo que era anteriormente lo que era la corte de Dayton Ohio el día de hoy es un museo y hasta el fondo podemos apreciar un edificio grandísimo son oficinas y bueno vamos a seguir vamos a continuar vamos más al centro vamos a ver qué hay miren qué preciosísimo está el arbolito ese es el arbolito que tenemos siempre cada año este es el arbolito que siempre se ilumina el día primero de diciembre un día después del día del pavo este año por la misma situación pues todo fue el encendido este virtual y pues es algo tan bonito tan bonito tan bonito como no perder el espíritu navideño qué les parece miren verdad que es bonito exactamente donde está el arbolito en temporada de primavera verano siempre 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 aquí tenemos una fuente como se pueden dar cuenta ustedes aquí alrededor está un círculo pero aquí en primavera verano siempre siempre está una fuente y bueno miren qué más les puedo decir pues es algo mágico es algo hermoso está hermosísimo el arbolito muy 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 bonito en la parte de arriba está una estrella y qué padrísimo aquí a nuestra derecha tenemos tenemos este los arbolitos que están todos sincronizados con con luces tan bonitas Y pues ahorita como todavía no se oscurece, que es raro porque siempre a las 5 de la tarde se está oscureciendo, aún se alcanza a apreciar, miren, el centro, qué hermoso, qué hermoso, pues panorama de Navidad, el espíritu navideño en medio de los edificios. Miren, este edificio está hermosísimo, diseño arquitectónico tan hermoso, esto es lo que anteriormente era la corte de aquí de Dayton, el día de hoy ya es un museo, y los edificios que están al frente, pues son oficinas, son de negocios, el banco, y miren qué precioso se ve. Vamos a hacer, uff, está grandísimo ese edificio, miren, se ve muy muy bonito, muy bonito. Aquí estamos ya en otro nivel, acabamos de subir unos escaloncitos, y aquí estamos apreciando nuevamente el arbolito, al fondo tenemos una farmacia CVS, y pues el colorido del arbolito, hermoso, hermoso, miren. Todos los días a las cinco en punto se encienden las luces, y en esas mesitas la gente acostumbra venir a tomar un cafecito, a pasar un ratito, lo que es la tardecita aquí en el centro de Dayton, miren. Vamos a darle la vuelta, y miren cómo se ven tan bonitos los arbolitos. Miren qué hermoso se ve. Lo bonito es que todavía se alcanza a apreciar, porque apenas se está oscureciendo. Aquí en el frente siempre hacen eventos, exactamente aquí donde voy caminando con mucho cuidado, voy a caminar por la rampa, y exactamente aquí es donde hacen siempre eventos de la ciudad. Y bueno, el día de hoy no hay, pero siempre aquí acostumbran a hacer eventos. Tanto en primavera, verano, otoño, invierno. Miren qué hermoso se ve, qué hermoso se ve. Vamos a continuar. Bueno, seguimos aquí en el centro, miren, aquí estoy enfrente de una campana. Y ahora sí ya se está oscureciendo más, ya se alcanza a apreciar un poquito más las luces. Se alcanza a apreciar también más la noche. Una noche de luces de Navidad. Dándole la vuelta del lado izquierdo, y vemos al fondo nuevamente el arbolito de Navidad. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso es estar en esta época, lo que es el espíritu navideño. Miren ese edificio. En el último piso está de color rojo, se ve hermoso. Y exactamente ahí donde está ese edificio, al lado, así como lo estoy viendo, al lado derecho está la estación de los autobuses que circulan. Aquí lo que es todo Dayton, Ohio. Exactamente lo que es Dayton, Ohio. Esos autobuses es donde siempre nos transportan a diferentes lugares dentro de la misma ciudad. Lugar bonito, miren. Miren, ahora estamos viendo lo que es el frente de la fachada principal del edificio, lo que era antiguamente la corte de aquí de Dayton. Miren qué bonito. Y exactamente, pues igual se encuentra ubicado aquí en el centro, miren aquí. Aquí exactamente lo que es en el centro. Miren, al fondo, nuevamente vemos el arbolito y vemos todo, 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 todo. Luces de Navidad. Bueno, pues seguimos haciendo nuestro recorrido por la calle principal de la ciudad. Y como estamos viendo este momento, me encuentro frente a un estacionamiento, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, frente a un estacionamiento de bicicletas. Y esas bicicletas también las, de hecho, de hecho las alquilamos y podemos dar un recorrido, un paseo por las calles designadas para el tránsito de bicicletas. Así es, así es. Claro, este paseo no lo podemos realizar en este momento. La temperatura no lo permite, pero no habrá por ahí algún, digo, no faltará, eh, algún despistado que quiera hacer un paseo con este frío. Pero generalmente siempre es un poco más en época, en época de calor. A pesar del trío, a pesar del trío, sí hay algunas, algunas personas sentadas en este pequeño parque, en unas bancas, en unas mesas. Pues tomando café, platicando, jugando, algunos. No alcanzamos a apreciarlos, pero, pues créanme que sí, sí, sí hay gente. Bueno, vamos a continuar. Y lo que me gusta, lo que me gusta a mí es el alumbrado navideño. El alumbrado navideño que definitivamente siempre nos permite esa sensación de paz, de alegría, de las fiestas navideñas. Y esto nos indica, bueno, que definitivamente el espíritu navideño, la alegría, en todos los seres humanos donde quieren que nos encontremos, pues nunca debe de dejarse atrás. Siempre debemos de conservar ese espíritu navideño. Que bueno, es un pequeño tropiezo en el, en el transcurso, en la vida que esta humanidad lleva, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos, estamos aquí al frente y seguimos, seguimos aquí. Ok, pues vamos a ver, ah, es un pequeño autobús, estamos viendo, ah, exacto, este es el autobús. Los Flyers, el equipo de básquetbol de la Universidad de Dayton. Los Flyers, el equipo de básquetbol. Bueno, pero vamos a continuar, vamos a continuar grabando. Ok, seguimos. Los Flyers, el equipo de básquetbol de la Universidad de Dayton. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Saludos, saludos a Leloli Family Vlogs desde Dayton, Ohio. Saludos, saludos para todo el mundo. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.